¡Hola! ¿Qué tal Puminegros? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren de lo mejor. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Pumita Negra. Yo soy Pumita Negra y el día de hoy estoy emocionada, estoy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes ya que han pasado dos semanas desde el último video que les subí al canal y pues la verdad es que se me complicó un poquito porque mis hijos se enfermaron. Así pasa cuando sucede. El día de hoy les traigo tres ideas para hacer kirchandas, las cuales las pueden ver atrásito de mí. Yo sé que la que más les va a encantar es esta que tengo aquí. A mí me fascinó, en lo personal a mí me fascinó, me encantó. Yo sé que a ustedes les va a gustar más que nada porque a ustedes les gusta mucho decorar su cuarto y esta les va a quedar muy bien para su pared. Y pues bien, no te pierdas este tutorial y vamos a ver cómo se hace. Los materiales para el siguiente tutorial son Para la guirnalda de capacillos vamos a necesitar capacillos decorativos de dos colores diferentes, foamy diamantado de colores, preferentemente retazos para que no gastes, limpia pipas café, listón y silicón caliente. Para la guirnalda de foquitos vamos a necesitar foamy diamantado de colores, incluido dorado o plata, hoja de papel, listón, silicón caliente, lápiz y tijeras. Para la guirnalda de pinitos vamos a necesitar papel china verde, foamy diamantado de colores, foamy diamantado dorado, listón, cinta adhesiva, silicón, cúter y tijeras. Primero tomaremos los capacillos como estos de figuritas para darles un mayor resalte a la figura que haremos. Tomaremos dos de un color y uno de un color diferente. Empezaremos tomando uno de los capacillos y doblamos a la mitad por la parte del medio sin aplastar los bordes corrugados. Doblaremos una vez más en la parte del medio para obtener un triángulo como este. Y de esta misma forma doblaremos los otros dos capacillos. Una vez obtenido esto, ahora tomaré uno de los capacillos naranja y únicamente a este le pondré silicón en la abertura del doblez para que no se abra. Ahora le colocaré silicón en la punta de la figura en ambas caras. Seguido de esto, tomaré la figura amarilla y la abriré para colocar la figura naranja en forma de escalón y así empezar a formar el arbolito. Procura colocar también silicón en la orilla de la apertura. De la misma forma que pegamos la figura naranja al amarillo, pegaremos la amarilla dentro de la última figura naranja. En el fomi diamantado cortaré una pequeña estrella y la pegaré con silicón en la punta del pinito. Con el limpia pipas haré el tronco. Para eso, en una de las puntas la doblaré a una altura de 3 centímetros tres veces seguidas y cortaré el sobrante. Algo así te debe quedar. Ahora lo pegaré con silicón en una de las aberturas que quedaron de la pieza de abajo. Y así es como nos quedará el pinito. De esta misma forma haremos los necesarios para hacer la guirnalda del tamaño que desees y con un listón normal o de dos hebras o listón cola de rata pegaremos los pinitos encima espaciados aproximadamente de unos 10 centímetros de cada uno. Así es como nos quedará la primera idea para decorar con pinitos navideños. Para la segunda idea tomaremos una hoja de papel y la doblaremos a la mitad y con un lápiz dibujaremos en el doblez la figura de medio foquito navideño del tamaño que gustes. Algo así es como se verá. Cortamos la figura y al abrirla tendremos esta plantilla. Pasaremos la figura al fomi diamantado de tu preferencia y ya solo le haremos la parte de la rosca con una tira de fomi diamantado de un centímetro de ancho por dos centímetros aproximadamente. Pegaremos la pieza con un poco de silicón. Una vez que tengas esto haremos todos los demás foquitos para hacer la guirnalda del tamaño de tu preferencia. Para eso usaremos el listón y pegaremos los foquitos encima de esta forma espaciándolos para que parezcan una serie navideña real. Y ya terminada puedes decorar el espacio que gustes con esta fabulosa guirnalda. Para la tercera idea vamos a necesitar un pliego de papel china y como el papel china ya viene doblado en cuatro partes iguales solo cortaremos con el cúter las cuatro caras. Tomaremos una de las cuatro tiras y esta la doblaremos a la mitad hacia lo largo. Cortaremos barbitas de un centímetro de ancho en la parte de la abertura de la tira con dirección al doblez dejando un espacio entre el doblez y el corte de aproximadamente cuatro centímetros. Algo así se tendrá que ver. Doblamos la tira acomodándola bien y la doblamos a la mitad hacia lo ancho varias veces como se muestra hasta dejarlo en una pequeña tira de un centímetro aproximadamente. Seguido de esto vamos a enrollar esta parte de en medio para después hacer una argolla. Fijaremos la argolla con un poco de cinta adhesiva y hasta ahorita tendremos algo así. En el fomi diamantado dorado cortamos una estrella navideña de cuatro centímetros de ancho y la pegaremos con silicón en frente de la argolla sin tapar el orificio. Cortamos unos círculos de un centímetro de diámetro en el fomi diamantado de otro color y los pegaremos en las barbitas de la pieza de forma desordenada. De esta misma forma haremos todos los arbolitos necesarios para tu guirnalda y ya solo meteremos el listón dentro de las argollas de las figuras. Espaciamos cada figura y después con silicón fijamos las piezas. Y así es como nos queda la última idea. En lo personal esta idea es de mis favoritas por lo que le da un toque cool a tu habitación o al espacio que deseas decorar. Si este tutorial te gustó no olvides darle like al video compártelo con todos tus amigos para que ellos también puedan ver esta increíble manualidad y si aún no estás suscrito te invito a suscribirte en el botón que dice suscribirse en la parte de abajo de este video y aprovecho esta sección para no sé ni a quién le voy a mandar saludos y aprovecho esta sección para mandarle saludos a Lupita Morales Silvia Hernández Pauli Guis Leiva e Imelda Martínez les mando un fuerte abrazo y un enorme beso para todas ustedes y así mismo si quieres que te mande saludos en el próximo tutorial no olvides dejarme tu petición en la sección de comentarios que te aparece debajo de este video recuerda que si has hecho alguna manualidad de las que te muestro en mi canal no olvides tomarle foto y compartirmela en mi página de Facebook en Pumita Negra Art Oficial o en Twitter con el hashtag Tutos con Pumita Negra Art y por este video sería todo nos vemos en el próximo tutorial adiós sígueme en las redes sociales no olvides no olvides no olvides no olvides en las redes sociales y a